Bienvenido al tutorial de esta semana. El maquillaje de hoy está inspirado en una de las presentadoras del programa del intermedio que emiten cada día en la sexta. Me refiero a Sandra Sabatés. La semana pasada lució un maquillaje de ojos en color amarillo aprovechando que iba vestida de este tono. Me gustó muchísimo. Creo que es el maquillaje perfecto para este verano. Además, ya tienes una excusa para comprarte algo de ropa en color amarillo. ¿Nos maquillamos? Para empezar, como para cualquier maquillaje, aplícate la prebase de sombras para que quede uniforme y te dure más tiempo. Utiliza una sombra amarilla mate para maquillar el párpado móvil. Aplícala con el pincel ancho de pelo natural. Te aconsejo que lo hagas a pequeños toques, para evitar que caiga en la zona de la ojera. Con un pincel largo de pelo natural, difumina la sombra que has aplicado para quitar intensidad al amarillo. Con una sombra de color bronce y un pincel pequeño de pelo natural, marca el hueso y da inclinación al ojo. Márcalo también a pequeños toques, dándole forma al ojo. De esta forma, darás más profundidad a la mirada. Con el pincel largo que has utilizado antes, vuelve a difuminar e integrar un color con otro. Con una sombra blanca nacarada y el pincel pequeño de pelo natural, marca el punto de luz debajo de la ceja, insistiendo en su zona más alta. Con un lápiz negro, define el ojo bordeando las pestañas. Por un lado, llegando hasta el lagrimal, tal y como vas a ver en la imagen. Y engrosándolo y levantándolo en el otro extremo para dar más inclinación. Con un eyeliner tipo rotulador, maquilla la línea que has marcado con el lápiz. Conseguirás dar más definición y un acabado setentero que está muy de moda. Hazlo con mucho cuidado, para que el resultado sea lo más limpio posible. Con el mismo lápiz negro, maquilla la línea del ojo. Dará más armonía a la parte superior e inferior del mismo. Con el pincel pequeño, difumina el lápiz que acabas de aplicar para que no quede tan marcado. Con una máscara de pestañas Ultra Black Efecto Volumen, maquilla tanto las pestañas superiores como las inferiores. Con un colorete rosado y una brocha biselada, específica para colorete, maquilla y marca el pómulo para dar volúmenes al rostro. No olvides difuminarlo con la brocha de forma de abanico. Para maquillar los labios, puedes utilizar cualquier tono dentro de la gama de los rosas. Yo he querido probar con un tono lila, que es tendencia a este verano. Utiliza un iluminador dorado para resaltar volúmenes en el rostro, que es muy favorecedor. En la frente, nariz y en la parte superior del pómulo y barbilla. Este es el look amarillo inspirado en Sandra Sabatés. Si te ha gustado este tutorial, no olvides suscribirte a mi canal de Youtube aquí arriba. Así podrás recibir los últimos vídeos de maquillajes o consejos. Te espero en MGD Makeup. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!